Antes de entrar a la barca, Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago. Cuando Jesús dijo que iban a pasar al otro lado del lago, ya la garantía estaba. Ellos iban a pasar al otro lado del lago porque así dijo Jesús que iban a hacer. ¿Qué lección para nosotros? Muchas veces olvidamos lo que Él ha dicho porque ponemos nuestros ojos en las tormentas. Pensamos que allí vamos a perecer, que allí va a terminar todo. Cuando Jesús dijo que iba a completar su obra en nosotros. Pongamos las palabras del Señor Jesucristo en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra conciencia. Y aunque en el camino encontremos tormentas, peligros, enemigos, tentaciones, lo que sea, mantengámonos firmes. Jesús ya dijo, pasemos al otro lado. Confiemos en que fiel es el que promete, el cual también lo haga. ¡Gracias!